El empresario, el PIM, el que invierte, asumís un montón de riesgos que Argentina tienen a veces costos. Muchos, sobre todo en mi rubro, estamos viendo hoy por hoy que quizás nunca veamos alguna de las inversiones que hemos hecho. Nuestro ticket promedio es la mitad de precio de lo que cobran nuestros socios en Chile y nuestra rentabilidad es una décima parte de lo que genera nuestros socios en Chile. En Argentina gana plata haciendo cualquier otra cosa menos trabajar. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo programa de Invertir en Dólares. ¿Cómo estás Miguel? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andas todos? ¿Bien? ¿Cómo te están tratando estos días el mercado? ¿Bien? ¿Estás para arriba, para abajo? Estoy posicionado a favor de la tendencia y me está yendo bien. Vamos, vamos, vamos todavía. Bueno, después tenemos que hacer algún programa para preguntarle al economista Miguel Ángel Boyano. ¿En qué invierte él o no? ¿Eh? El tema que es mala suerte. Si yo digo mis posiciones, empiezo a perder plata. Mejor mantente callado, ¿no? Me sale carísimo. Cada vez que digo lo que tengo, me sale carísimo. Así que... Bueno. Es lo que termina pasando. Está bien, está bien. Bueno, entonces no lo vamos a hacer. O lo vamos a hacer de contar con delay. ¿Qué tenías el mes pasado? Bueno, pero este programa, este programa no es para vos. Este programa, señoras y señores, está dedicado a Roberto García Moritán, que en cualquier momento ya va a estar entrando a la sala. Ahora, quiero hablar un poco del merge de Ethereum. Mucho más allá de la cualidad técnica, lo importante es saber cómo se operan los eventos. Y cuando hay eventos tan esperados, normalmente todo se praisea antes del evento. Fíjense que durante todo el día de ayer estuvo subiendo Ethereum, vieron la noticia y bajó 100 dólares. Está en 1.485 en este momento. O un poco más de 100 dólares. 10% quieren. Cuando hay eventos que son tan esperados de determinadas cosas, esto es mucho más común de lo que uno cree. De hecho, yo puse un tuit a la mañana preguntándome si el merge de Ethereum no era un típico caso de sell the news. Y la realidad es que así lo fue. El merge creo que fue en algún momento de la madrugada de Argentina. Y desde entonces Ethereum se fue para abajo. Lo importante de todo esto es que nos da un entrenamiento de cómo interpretar los eventos. Y sobre todo también cómo operarlos. Y qué hacer y qué evitar. Y qué intuiciones tener. Algo tan anunciado y tan esperado como esto, era muy probable que terminara siendo señal de techo intermedio o de mediano plazo o de lo que quieran ustedes. Pero definitivamente resultó ser una indicación de techo, ¿verdad? O de techo al menos intermedio. Eso es una de las cosas que me gusta destacar del día de hoy. Y después recuerden las cosas que están en tendencia. Hay que decir que hay muchas cosas que están medio mezcladas con la tendencia, ¿no? Probablemente acciones se haya puesto nuevamente en tendencia bajista. Sobre todo después de la brutal caída del, ya no me acuerdo ni qué día fue, si lunes o martes. ¿Lo pudiste resolver, Tomás, o no? Por supuesto, está todo resuelto. Lo tenemos a Roberto, que lo voy a sumar ya mismo a la sala. Acá estamos, ¿eh? ¿Cómo estás, Robert? ¿Todo bien? Miguel, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, quizá alguno no lo sepa, pero con Roberto, bueno, somos amigos hace algunos años. Arriesgo, ¿cuántos? ¿30? ¿O capaz que más? No sé. Demasiados. 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 De aquellas épocas que jugábamos a la pelota, ¿eh? Al fútbol. A la pelota, en esa época hacíamos bailar, hacíamos cosas divertidas. Sí, así es. Bueno, todavía sé cosas divertidas. ¿Cómo viene todo? ¿Cómo están ustedes? Nosotros muy bien, la verdad. Bueno, contentos de que hayas aceptado la invitación. Y lo interesante del programa nuestro, interesante, lo diferente quizá, es que está orientado enteramente a inversiones. Entonces la gente normalmente ve un costado de los entrevistados que no es el costado que más conocen. Y esa es la idea, esa es la idea, ¿viste? Que yo te anticipé alguna de las preguntas. Vamos a ir por las más típicas, cosas. O vos sos alguien que ha hecho inversiones en el mundo real. Me parece fantástico cada vez que tenés que cruzarte, y tengo algunas en la cabeza, creo que con Miriam Bregman, cuando hablaba de las empresas y demás, y vos le preguntaste cuántos sueldos pagaba. Y dice, no, yo no pago ninguno. Ah, bueno, entonces no tenés nada que hablar. Y eso es también poner en evidencia que el empresario corre un montón de riesgos, y hay otros que creen que son los malos de la película. Entonces, ¿por qué no ponés vos la fábrica? ¿Por qué no ponés vos el restaurante o el local de zapatillas? Si sos tan guapo. Entonces, y siempre hablan de los empresarios, claro. ¿En qué piensan? ¿En las gigantescas empresas? Las gigantescas empresas pueden tener algunos poderes especiales. Los políticos piensan en una planilla de Excel. Y dice, a ver cuánto, y ni siquiera ni le meten coste. Dice, ¿cuántos platos vende Roberto en su restaurante? Bueno, listo. Mirá la plata que está juntando. Claro. No hay ninguna cuenta. Ninguna cuenta, ningún riesgo. Los días que llueve que va menos gente. Si hace frío, tenés que poner los hongos, porque si no la gente no va. Bueno, pero sin dilatar tanto, porque tengo la idea de que con vos podemos hacer un ping-pong bastante ágil. No sé, Tomás, si querés empezar vos a hacerle alguna de las preguntas que tenemos. Porque a mí me parece divertido que la gente también conozca el perfil de Roberto empresario, y en definitiva, de alguien que toma riesgo, y que tiene que tomar decisiones en un contexto de incertidumbre, que es lo que le pasa a cualquier empresario, ¿verdad? Sí. Antes, tal cual. Como decís, empresario, yo quiero arrancar por ese lado, y después ver cómo se transpola el riesgo ese de empresario al mundo buzátil. Arranquemos con, vos todos te conocen de empresario y del mundo gastronómico principalmente. ¿Cuándo fue tus primeras inversiones, tanto como empresario, básicamente? Si querés contar alguna anécdota con respecto a eso. ¿De entrada te fue bien? Te diría que yo siempre fui bastante aventurero. Solo cuando descubrí que prefería invertir en mis propios desarrollos fue cuando me salí un poco del mercado, pero para contarte así una primera experiencia, mi primer auto, que era un 206 Quicksilver, que lo tuve muchos años, hasta pobre lo tuve que vender porque ya estaba muy golpeado, lo compré con lo que generé, con acciones. En el año 2001, con acciones que compré en distintos bancos, en el momento que veía que estaban muy bajos, y en ese momento no me importaba tanto para dar, como ahora que me molesto por ahí un poco más, y así logré tener mi primer auto. Con lo cual siempre estuve dispuesto a asumir algunos riesgos, y desde ya, por supuesto, acá, como decía muy bien Miguel, el empresario, el PIM, el Quimierdi, sobre todo cuando está vinculado a mano de obra intensiva, asumí su montón de riesgos, que Argentina tienen a veces costos, tiene algunas retribuciones, pero en términos generales es muy sacrificado, porque muchos, sobre todo en mi rubro, estamos viendo hoy por hoy que quizás nunca veamos alguna de las inversiones que hemos hecho. Hoy, por ejemplo, tengo un restaurante que se llama Tanta, que es en Esmeralda y Paraguay, donde se come espectacular, si no fueran, lo recomiendo, y nosotros hoy con los socios ya sabemos que es una inversión que no vamos a recuperar nunca, tienen que cambiarse muchas de las condiciones con las que Argentina convive hoy para que esto pueda llegar a pasar, y uno tiene que aprender en Argentina a estar reinventándose todo el tiempo, a ser extremadamente creativo, a trabajar el doble, a esforzarse el doble para poder tener algún tipo de premio, o si no, como en todos los lugares donde está todo sobreprotegido, estás dispuesto a hacer trampa. Entonces hay que estar haciendo equilibrio todo el tiempo. Roberto, ¿eso te afectó porque no funcionó WeWork, porque el co-working no funcionó tanto? ¿Contaban con que iba a haber mucha gente de ahí o nada que ver? No, sí, a ver, yo hice una inversión importante, con mis socios hicimos una inversión importante, porque creíamos que nosotros íbamos a creer a un ritmo que nunca crecimos entre el 2015 y el 2019, y después nos desagarró la pandemia y surgieron, bueno, en Argentina siempre pasa una cosa. Y hoy por hoy hemos bajado mucho las expectativas, y eso te da un poco más de paz como inversor, y también nos adaptamos un poco más a lo que nosotros creemos que va a pasar con la Argentina en los próximos años. Hoy por hoy estar por arriba del punto de equilibrio es una victoria, y esa es hoy por hoy la expectativa de corto que queremos manejar. Después, sobre todo, de haber vivido estos años de pandemia donde acumulamos mucha deuda, y el hecho de haber podido, hoy por hoy, no tenerla más, y haber pagado a todos nuestros proveedores, todos los alquileres, todo lo que se fue endeudando por no poder facturar y trabajar, implica que hoy por hoy nuestras expectativas de estar por arriba del punto de equilibrio sean un éxito. Perfecto. Roberto, una pregunta... Perdón, Tomás, pero para que tengas una idea, nuestros socios, nuestro ticket promedio es la mitad de precio de lo que cobran nuestros socios en Chile, y nuestra rentabilidad es una décima parte de lo que genera nuestros socios en Chile, para que tenga una relación de personas que tienen las mismas marcas en una ciudad importante también. Clarísimo, clarísimo. En una época, era como si una gran fantasía ahorrarse unos mangos para ponerse su propio restaurante o su propio bar. Yo no sé ahora cómo está eso, pero mantén una fantasía. ¿Es negocio tener un restaurante? ¿Es fácil ganar plata en un restaurante o un bar? Ya sea caro, también puede ser comprar Argentina, Chile, Latinoamérica, en general, ¿no? Y depende cuánto inviertas. Si lográs armar un negocio donde logres una importante rotación y no invertís plata, sí, puede ser negocio. También está, como te decía antes, la economía te obliga a veces a buscar con creatividad, rentabilidad, qué sé yo, es un sector que asume muchos riesgos. Yo no soy amante de ese estilo, no lo recomiendo, pero hoy por hoy es muy difícil ganar plata trabajando y ese es uno de los grandes problemas que después se traslada a lo político, a lo social, a lo cultural. En Argentina gana plata haciendo cualquier otra cosa menos trabajar. Dijiste, arrancaste diciendo lo primero que gané fue en acciones, me compré el auto y después, ¿cuál fue tu segunda inversión? ¿Con qué seguiste? ¿Cómo terminás en la gastronomía? Bueno, todo lo que fue mi adolescencia y época universitaria, yo tuve comercio, tenía bares, tenía boliches, estaba muy vinculado, siempre hice negocios pequeños, nunca tuve empresas demasiado grandes, llegué a tener muchos empleados en ese momento, bueno, se trata de un rubro de mano de obra muy intensiva, me fui, trabajé en corporaciones más importantes en un momento, trabajé en desarrollo y gestión que era una empresa que compraba y vendía compañías, compraba compañías, las ponía en valor y después las revendía y en esta compañía donde yo tenía la función de expandir nuestras marcas en Latinoamérica y el mundo fue donde conocí a Gastón Aucurio y a partir de ahí me surgió la curiosidad de, quería vivir una experiencia con él, es un tipo que entiende el mundo de los negocios y la gastronomía con una sensibilidad muy especial y la primera reunión con la, en nuestro primer encuentro yo ya entendí que con él tenía que tener alguna experiencia para que tengan una idea de su estilo, su mirada, su visión, es una persona que estudió en la mejor universidad gastronómica del mundo que es Cordon Bleu, tenía el mejor restaurante de Lima que era Astrid Gastón y en vez de cerrarse en su negocio y lucrar con su negocio decidió ser extremadamente generoso y compartió sus recetas y colaboró con todo el sector para que toda Lima se vea beneficiada y así logró con su enorme capacidad de comunicación, con su enorme generosidad convertir a Lima en la capital gastronómica de Sudamérica y a partir de ahí un montón de oportunidades comerciales donde la gente viajaba hacia turismo gastronómico, o sea, solamente levantando la vara y el promedio general de su gastronomía le hizo mucho bien a una sociedad entera y hoy por hoy Perú en ese momento ya estaba medio corrido el mapa, hoy por hoy Perú volvió a recuperarse y a ponerse en las conversaciones del mundo gastronómico gracias a dos, tres platos donde Gastón tuvo mucho que ver y ese tipo de visión generosa de compartir de pensar en el bienestar general y de hacer capitalismo capitalismo abierto bien intencionado con reglas de juego claras le terminó siendo muy bien a una sociedad entera y ese tipo de gestos que él tiene los tiene de forma constante como Soyo también los hace y los tiene y a mí me me encantó desde el primer momento la posibilidad de que fuéramos por un camino comercial juntos bien interesantísimo me acuerdo incluso que tuviste un Astrid y Gastón vos que quedaba en la Finur creo cuando lo conozco a Gastón él me cuenta que estaba abriendo Astrid y Gastón y me contó que en ese momento en la Argentina donde todavía la gastronomía peruana no estaba del todo posicionada que iba a abrir Astrid y Gastón con un grupo inversor venezolano y a mí me parecía que era una idea demasiado arriesgada por no conocer la idiosincrasia de los porteños y también me parecía que el desembarco de Astrid y Gastón merecía alguien que comunicara de qué se trataba toda esta experiencia con más cercanía y le dije que para mí era un error esto fue creo que en el 2007 y dos años después me llamó por teléfono y me dijo tenías razón no eran los ojos correctos dame una mano tratá de ayudarme a dar vuelta al negocio que estamos con problemas y me sumé con un Astrid y Gastón ya en sus últimos momentos donde entendimos con Gastón que Astrid y Gastón había cumplido una etapa que era el momento de la mar y ahí fue que decidimos cerrar Astrid y Gastón y abrir y abrir la mar que está ahí en Arevalu y Nicaragua buenísimo que tantas veces hemos ido es verdad es espectacular te toca una linda noche me parece que es una gran experiencia sí definitivamente bueno y ahora dónde estás más enfocado estás enfocado en cuanto a inversiones en seguir con la gastronomía seguir con el tema empresarial y economía real estás más empezando a enfocarte en el mundo bursátil o concentrarte ahí o nada no sé en términos generales ¿dónde estás parado hoy? no hoy por hoy estoy descubriendo y también pagando el costo de oportunidad en un mundo tan nuevo como es el mundo de la política que me achiqué mucho mi estructura sí porque soy diputado de la ciudad ahora estoy trabajando como legislador y estoy muy convencido de lo que viene a hacer a la política le estoy dedicando el 100% de mi tiempo entre mi familia y esta nueva profesión y con lo cual traté de lograr algunas eficiencias y traté de ordenarme un poco con lo cual para poder tener la cabeza bien enfocada y con paz decidí salirme mucho estoy hoy por hoy solo me quedé como socio de estos dos restaurantes de Astrid perdón de Lamar y de Tanta y nada más estoy hoy por hoy dedicado e invirtiendo 100% de todo lo que tengo en mi desarrollo en este nuevo mundo bien clarísimo o sea y el mundo bursátil mirándolo lo estás mirando de afuera entonces por ejemplo las inversiones en acciones con lo que te dieron tu primer auto hoy no las tocas o cómo estás posicionado con respecto a eso si querés contar algo fuera de todo decidí asumir riesgos en otras escalas y en otros de otras maneras con lo cual en este momento solo pensá que yo tuve que invertir en estos restaurantes con todo lo que he tenido yo he puesto en Lamar para que tengan una idea lo que no tenía hemos tenido que incorporar en la última parte del trayecto socios nuevos y el día antes de abrir estábamos Marcos Menke y yo con martillo y clavo poniendo las puertas las cerraduras haciendo todo yo me acuerdo incluso que creo que ya tenían todo listo y no sé si le faltaba una habilitación que lo tuvieron como 6 meses más no fue algo así y muchas de la obra que por ahí los que venían no se dan cuenta pero que nosotros teníamos proyectado que iba a estar como terminado las fuimos haciendo a medida que íbamos trabajando y avanzando con el mismo negocio o sea Lamar todavía seguimos invirtiendo y seguimos poniendo a punto el restaurante y también en el medio apareció tanta que también se llevó casi todo lo que fuimos generando con lo cual mis grandes apuestas estuvieron en estos restaurantes que significaron mucho y como dije en un principio tanta requirió un esfuerzo enorme que hoy por hoy y sobre todo después de haber vivido la pandemia que fue muy difícil porque hemos acumulado mucha deuda en la pandemia hace que hoy por hoy no tengamos los restos como para poder hacer el aunque me interese y en algún momento voy a volver a hacerlo y cuando lo haga lo haré a través de ustedes pero me parece que tengo que focalizar en lo que para mí es importante en este momento que es seguir colaborando con republicanos unidos seguir trabajando estoy muy comprometido con lo que estoy haciendo y ocupa te diría que el 99% de mi tiempo útil de mi tiempo útil